Y bueno, en este vídeo solo queríamos aprovechar para deciros que a partir de ahora los vídeos de 2 mancos y un Battlefield 3 y otros muchos más se subirán solo en el canal de CCA Enter, que ahora se ha convertido en mi canal principal después de muchos meses de intentarlo, bla bla bla, pero básicamente tenéis los links tanto en la descripción como encima del vídeo en alguna parte, como en mis canales destacados. En este canal podréis vernos matar, 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 matar ¡Muere ya! ¡Muere! ¡Muere ya! ¡Mataad! ¿Os ha quedado claro hijos de... ¡Ehhh! ¡Mataad! 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 ¡Muere ya! ¡Mataad! 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 Pues eso era todo Un salido a todos los sesayistas Gracias por vernos Si os ha gustado darle un like Y favoritos O lo que os plazca, bueno Que yo creo Que os va a gustar, pero bueno ¡Cabrones! ¡Adiós! ¡Me ha matado! ¡Mataad!